Música Buenos días, mi nombre es Carlos de Miguel, soy el director comercial de TQF, somos una empresa especializada en la producción de hamburguesa y son hamburguesas certificadas de vacuno, en este caso, en el día de hoy vamos a probar dos variedades, una que es nuestro estandarte, que es el Black Angususa, un Black Angususa que viene con una certificación de crianza en extensivo, sin hormona y sin antibiótico. Es por ello que nuestra empresa, que se llama TQF, siempre, nuestro eslogan digamos que es sabor y salud, al final por el sabor que tiene el animal, por las condiciones que he explicado y por la salud, porque al final buscamos que sea un animal que esté criado con una serie de garantías a nivel de salud. En TQF nos encontramos en Valencia, en Mercavalencia, y bueno, pues controlamos todo el proceso, desde que nos llega en este caso la carne del Black Angus congelada en Estados Unidos, hasta que sacamos el producto, en este caso, al canal de Oreca o a un distribuidor en este caso. Tenemos también una característica muy importante en la creación de nuestra hamburguesa y es que no utilizamos recortes de carne, ni desperdicios de carne. Lo que hacemos es coger la pieza entera noble del animal, ya puede ser la contra o el delantero, para hacer una hamburguesa con un sabor y con una textura especial. Y en el segundo caso, vamos a degustar hoy una hamburguesa de buey del Valle de Lesla. En este caso hay mucha controversia con el buey, porque muchas veces nos encontramos en carta en muchos sitios que nos ponen que es buey cuando en realidad es vaca vieja. En nuestro caso tenemos toda la certificación de que es buey de verdad, unos bueyes con 48 meses de vida mínimo y un peso de unos 550 kilos. Con lo cual, pues conseguimos una hamburguesa con un sabor y una textura con mucha más personalidad y a nivel nutricional, pues con mucha proteína, con mucho hierro, que al final son también beneficios para la salud. Y bueno, en paralelo, aparte de estas dos referencias, hacemos una hamburguesa de vacuno gallego, también certificada, y actualmente hemos sacado una hamburguesa vegetal, vegetal que contiene, en este caso es garbanzo triturado, con lenteja, quinoa, cebolla, y le hemos puesto un poquito de mostaza en grano y salsa yogur para darle sabor. Y una quinta gama, que también hemos sacado ahora con muchísimo éxito, que es de contramuslo de pollo, que al final el contramuslo es la parte más jugosa del pollo, con tandoori, que es la especia india, y al final le da un aroma y un sabor muy especial. Y bueno, pues así a grosso modo sería un poquito lo que hacemos y cómo lo hacemos. Lo que hacemos es, de hecho, traigo aquí para que puedan ver un poquito la hamburguesa que vais a degustar, pues es por ejemplo la pieza de la contra, que vamos a ver la frituración de la grasa y a que al final no sean recortes de carne, que sea un informe, que luego pues se puede ver. Bueno, soy Jesús Sutil, soy el gerente de la denominación de origen de Sierra Mágina, somos aceite de oliva virgen extra de variedad picual, provincia de Jaén, y un aceite con origen y calidad certificado por nuestro consejo regulador. Esto significa que es lo que se diferencia de los otros aceites que hay en el mercado porque tiene una certificación externa del territorio en el que se produce y de la calidad con la que se elabora. Estamos en una provincia, en Jaén, donde está el 40% de toda la producción española que quiere entrar en un mercado de gran consumo, lo que es Madrid, y cómo se puede fiar el comprador, el cliente, el hostelero del aceite que está comprando. Bueno, pues la denominación de origen, al igual que en el vino y en el jamón, pues es una garantía de que el producto es bueno, no solo porque lo dice el productor. Estos son aceites que son muy buenos para cocina, que en crudo pues tienen un aroma a tomate, a hierba verde, tienen un toque de picor y amargor en boca, y además lo consideramos que es el maridaje perfecto para muchas de las comidas que se pueden hacer. Y precisamente por eso estamos aquí, en un encuentro de maridaje con otros productos de gastronomía, para dar a conocer a medios de comunicación como vosotros, a periodistas y a gente que escribe de gastronomía, de las propiedades del producto. Bueno, pues ahora vamos a probar un aceite de origen extra, picual, de la denominación de origen Sierra Májina. En este evento gastronómico, donde ya hemos probado unos binados espectaculares, ahora vamos a probar un picual. Vamos a hacer primero una pequeña cata del aceite. Tienen ustedes un vaso de plástico, aunque la copa oficial de cata es esta, que yo tengo para que no se vea el color del aceite, porque el color es algo que nos puede confundir. El aceite, para decir que si tiene calidad o no, tenemos que oler y probar. Esa es la clave. Les necesito que cojan el vaso de plástico que tienen, tapado y lo pongan sobre la palma de la mano. Igual que estoy haciendo yo con la copa azul. O sea, si ven el color, porque es plástico, pero es un vaso especialmente preparado para la cata, se ha llenado con 15 mililitros de aceite y es biodegradable. Esta prueba no solamente nos sirve para ver si el aceite es bueno, sino también nos sirve para dividir entre aceite de más calidad, menos, si hay defectos o no hay defectos en el aceite. Vamos a calentar un poco la copa y lo vamos a hacer moviéndola así, girando sobre la palma de la mano. En vez de girar el disco de arriba, giramos lo que contacta. Con eso le estamos transmitiendo calor. Entonces, estamos entre el aceite secado a unos 24 grados y ahora, cuando lo notemos caliente, vamos a destapar con nuestro cuidado de base y vamos a hacer una inspiración profunda. La bodega es un vino de aperitivo que hemos decidido sacar. La bodega se llama Bogart de 1915. Estamos en Madrid, en Toledo. Entonces, bueno, para hacerle un poco competencia ahora en verano, a la cerveza y a vino blanco, vamos a utilizar el verano y un poco de vino bajo un poquito, hemos sacado un aperitivo de 9,5 grados, un semi dulce, es un moscatel con aire, creo que algunos ya lo habéis probado y que está buenísimo. Bueno, ni siquiera se ha probado en bodega, lo que lo presentan la semana que viene, o sea que, pues si claro, es primicia porque lo sois. Estos tienen blanco, rosado y tinto, tinto joven. Este rosado que vamos a probar hoy es de un anillo, un carnacha, penejo y... ¿Va a iré? El año pasado ganó medalla de plata en el Festival de Cannes, es uno de los más importantes de plata a nivel mundial. Y bueno, está muy galardonado, es como un referente de rosados de cigarros. También de la serie de la Cruz de la Vega, un Sauvignon Blanc, pero una serie ecológica. Y vais a ver si es un referente porque este vino está... Un salgonillo, albacete, esto ya es una rama ecológica, o sea, perdón, son alta gama, son gastronómicos. Esta bodega está en pleno proyecto de innovación, nuevo, hace como año y medio que cambiaron de directo diferente. Yo estoy dentro del equipo también. Nosotros tienen dos blancos y dos tintos. Os he traído un tinto, un cupas de sirac y tempranillo. Esto es el 2014 y esto es otro rollo de día. Buenas tardes. Estamos hoy con los responsables de Toast Bar Tapas, en la calle de la Unseredia 14, en el segundo encuentro gastronómico periodístico, con una serie de periodistas probando una serie de productos que nos han cocinado ellos de manera muy gourmet. Y yo me estoy tomando una jean silos, que también ha sido presentada hoy en dicho local. Y ahora paso a presentaros a los responsables del lugar donde ha sido posible nuestro encuentro gourmet. ¿Tu nombre es? Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Alonso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Muñoz, propietario del Toast. Por lo menos se sabe su nombre. Eso está muy bien. ¿Y dónde trabajan? Hoy hemos asistido a una comida a base de lo que hemos dicho antes, las carnes de tecuefe, una lechuga batavia muy buena, una cebolleta, luego también hemos tomado la ensalada, tres tipos de vinos, hemos tenido un vino de aperitivo, un vino blanco, un chaunión blanco en galletitas y una ginebra. Este bar tiene un mes de vida. Trabajamos una comida tradicional española muy sencilla, unas magníficas raciones, todo un producto muy fresquito, muy del día, comprado al día, servido con mucho cariño, en una cocina donde tú puedes ver lo que te están cocinando, que es lo más importante, para que veas que nadie te está engañando. Y nada, precios muy, muy ajustados y os esperamos aquí, Alonso Eres, día 14, cuando queráis. Y nada, yo voy a rematar explicándoos un poquito la variedad de vinos que tenemos para chatear en nuestro local. Trabajamos vinos de La Rioja y vinos de La Ribera en tinto, y vinos de Rueda, Verdejo 100% y Albariño en blanco. También tenemos finos, olorosos y una gran variedad de licores para las horas after work, venir a tomar una copa a nuestro local, con buen ambiente, buena música, etcétera, etcétera, etcétera. Os esperamos en todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!